¡Hola! Estás en Emilius Vejez. El Render Pass ha generado un sinfín de posibilidades y una de éstas es la capacidad de capturar cualquier rostro humano para posicionarlo en el nuestro. De esta manera se logra clonar cualquier cara y generar divertidos filtros. Hoy te enseñaré dos métodos para hacerlo. Por supuesto, todos mis archivos se encuentran en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! El primer ejemplo es el método tradicional, donde haremos un cambio de rostro en tiempo real con otra persona. Lo que necesitamos primero es generar dos rostros con sus respectivos Face Mesh. Recuerda que el segundo Face Tracker debe apuntar hacia un segundo rostro. A ambos, Mesh, les crearemos los materiales. Estos dos materiales serán flat. Ahora habilitaremos el Patch Editor. El primer paso con el Render Pass es ir hacia Device. Y hacemos clic a Default Pipeline. Se creará todos estos elementos básicos. Cualquier tema adicional, puedes visitar mi primer tutorial sobre Render Pass. En estos momentos generaremos el Face Extraction Render Pass. Conectaremos Camera Texture de esta manera. Tendremos que mencionar que este Tracker Face contendrá el primer rostro contendrá el primer rostro. Luego conectaremos el material del segundo Face Mesh para hacer el efecto Switch. Ahora solo nos queda realizar el mismo proceso, pero esta vez con el Tracker Face del segundo rostro. Y claro, conectado con el material del primer Face Mesh. El proceso es bien sencillo, pero tiene interesantes resultados. ¡Vamos a probarlo! Ahora haremos que este filtro sea aún mucho más interesante. Con este siguiente tutorial podrás capturar cualquier rostro y posicionarlo en otro. Aquí no hay límite. Primero generamos un Face Mesh. Le creamos su material con su Shader Type en Flat. Habilitaremos el Patch Editor y lo ampliaremos lo más que podamos. Vamos a Device y generamos el Default Pipeline. Lo ordenamos. Ahora generamos un Face Extraction Render Pass. Conectaremos Camera Texture de esta manera. No te olvides de seleccionar el Tracker Face. En estos momentos, habilitaremos un Sender. Dicho Sender será de textura. Llamaremos a un Shader Render Pass para que se conecte con un Delay Frame. De esta manera. Tomaremos un Conector de Camera Texture y lo llevaremos hacia el First Frame del Delay Frame. Es momento que aparezcan dos Receivers. El primero será del Delay Frame. El segundo será del Sender. Este que está relacionado con el Face Extraction Render Pass. Para conectarlo con el Shader Pass, necesitan pasar por un Mix. Los conectaremos de esta manera. Ahora tomaremos el único material relacionado al Face Extraction Render Pass. Lo conectaremos con este extremo del Shader Render Pass. Aquí veremos todos los cambios visuales. Por ahora no se ve tan agradable, pero esto está por cambiar. Necesitamos un Trigger para generar la experiencia. Podemos utilizar un Screen Long Press. Para activarlo cuantas veces queramos, usaremos un Switch. Y lo conectaremos al Alpha. Ahora, para desaparecer esa fea imagen inicial de nuestro rostro, podemos hacer que el Face Mesh sea visible en un momento específico. Podemos jalar otro Switch, pero quizá no sea lo adecuado porque tendríamos que generar más instrucciones. Te dejo esta opción como referencia. Lo que haremos es habilitar un Run Time. Que luego estará conectado con un Greater Than. Para unirlo al Switch principal. Ahora, lo que estará antes del visible del Face Mesh será un Not. Así quedaría. Está genial. Vamos a probarlo inmediatamente. Creo que es uno de mis tutoriales preferidos. ¿Tú qué opinas? Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!